El sábado 25 de septiembre en Cutanda continuaron las actividades del cartel de cultura e historia en el pan crudo organizadas por la Fundación San Roque y la Asociación Batalla de Cutanda. Por la mañana se impartió un taller de telar egipcio a cargo de Rafaela Teller, a la que le impresiona esta destreza. Esto del telar egipcio es algo que nos gusta mucho porque hemos investigado mucho en internet, es muy antiguo y nos da como un sello más para nuestra asociación, la Batalla de Cutanda. La Asociación Batalla de Cutanda ha adaptado este tipo de tejidos a su vestimenta y ha conseguido que destaquen en las diferentes recreaciones a las que suelen asistir. De encima de los vestidos en vez de llevar otro tipo de cinturones o incluso de encima de los cinturones de piel quedan muy vistosos y la verdad es que son reconocidos por donde vamos. Además de acoplar los adornos a la vestimenta medieval, este tipo de taller donde los hacen y aprenden a hacerlos tiene un objetivo muy claro. Simplemente afianzar las que ya han empezado con este tema dentro de la asociación y captar a la nueva gente que se anime a participar en estos talleres. Lo más importante de estos talleres es el interés de la gente por venir, por aprender y por juntarnos. Numerosos cutandinos se acercaron a realizar el telar egipcio. Mientras que unos eran la primera vez que lo hacían, otros sin embargo acudieron para perfeccionar la técnica. Andamos muy perdidos. Ahora me estoy arrepintiendo de haber venido, pero bueno, estamos bien. Si se han quedado con la curiosidad de cómo se hacen estos coloridos detalles, Rafael Atille se lo explica brevemente. Cortamos los hilos, tenemos unas tablillas que las tenemos que marcar para luego enhebrarlas. Según cómo se enhebran, salen de una manera o salen de otra el dibujo. Una vez que está todo enhebrado, consiste en ir hacia adelante con las tablillas y pasar. Esto es una aguja que se pone con hilo alrededor y hace el urdimbre. Este también, y este ya está niquelado. Entonces se va viendo la experiencia de cómo vas haciendo, porque si enhebras en la tablilla un hilo mal fuera del diseño, ya sale otro dibujo que no es el que has proyectado. Pero bueno, eso poco a poco se va subsanando y cuando has hecho media docena, pues ya perfectos. Por otro lado, cabe señalar que la tarde del 25 de septiembre, José Luis Corral, reconocido como el maestro de la novela histórica española contemporánea, presentó los herederos de Cutanda, Jaime I el Conquistador y Petro Nila. El aragonés es autor de una treintena de ensayos y libros de investigación histórica. Con estas actividades que realiza la Fundación San Roque, se pretende exaltar las raíces populares de los pueblos del pan crudo.